Bueno, ya iniciando la grabación, muy buen día para todos. Agradecemos su participación en esta convocatoria que hemos realizado desde el Ministerio de Salud y Protección Social. Les damos la bienvenida desde la Dirección de Promoción y Prevención, Subdirección de Enfermedades No Transmisibles, para empezar con este proceso de desarrollo de capacidades en alimentación, que hemos realizado desde el Ministerio de Salud y Protección Social. Por favor, ¿me confirman? Ahora sí te escuchamos. Por favor, ¿me confirman si me están escuchando, por favor? Ahora sí, ahora sí te estamos escuchando. Gracias, Marcia. Bueno, nuevamente les damos la bienvenida desde el Ministerio de Salud y Protección Social, para empezar con este proceso de desarrollo de capacidades en alimentación saludable y práctica de actividad física, como factores protectores en la prevención y gestión de las enfermedades no transmisibles. Estamos participando desde los grupos de la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles, que son el Grupo de Modos, Condiciones y Estilos de Vida Saludable y el Grupo de Gestión Integrada de la Salud Cardiovascular, Bucar, Cáncer y otras condiciones crónicas. Entonces, como primer punto, le voy a dar la palabra a la coordinadora del Grupo Modos, Condiciones y Estilos de Vida Saludable para que les brinde la bienvenida. Muy buenos días a todas y a todos. Nosotros, desde la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud y Protección Social, tenemos el gusto de empezar un ciclo de conferencias para el desarrollo de capacidades de alimentación saludable y práctica de la actividad física, factores protectores para la prevención de enfermedades no transmisibles. Sesiones que se llevarán a cabo de manera virtual en los días viernes a partir de hoy, donde iniciamos nuestra primera conferencia con el tema de recomendaciones para la promoción de la alimentación saludable en enfermedades no transmisibles, una herramienta para la acción. Este proceso busca el desarrollo de capacidades en los participantes, en la aplicación de las herramientas propuestas y como Subdirección buscamos dejar unos documentos y unas herramientas para que ustedes lo puedan poner práctica en sus diferentes contextos y desarrollos que hagan desde el punto donde ustedes estén. Así que bienvenidos y ojalá podamos contar con ustedes en los diferentes procesos y conferencias. Así que bueno, bienvenidos y demos inicio a esta conferencia. Muchas gracias, Marcela. Vamos a dar continuidad para explicarles el objetivo de este proceso de desarrollo de capacidades, donde están estos dos temas principales. Como lo mencionó Marcela, es desarrollar las capacidades en todos los participantes para la aplicación de estas herramientas que se proponen desde el Ministerio de Salud para la gestión de acciones promocionales en estas dos temáticas tan importantes. Y que hacen parte de unos documentos técnicos que se han venido desarrollando, no solamente con profesionales del Ministerio de Salud, sino también con personas expertas en estas temáticas. Entonces, como objetivos específicos es promover el reconocimiento de los dos documentos técnicos, tanto el de directrices de promoción y consejería en actividad física y ejercicio, como parte de esta caja de herramientas, y también el reconocimiento del documento de recomendaciones para el fortalecimiento de acciones promocionales en la alimentación saludable en las enfermedades no transmisibles. Y como último objetivo específico, lograr espacios de encuentro para reconocer experiencias y actualizaciones en la promoción de actividad física y la alimentación saludable como estos factores protectores. Está dirigido a todos los referentes territoriales, tanto departamentales, distritales y municipales de enfermedades no transmisibles, de modos, condiciones y estilos de vida saludable, APBs y PS, actores del espacio de participación en enfermedades no transmisibles, y todos los demás profesionales interesados en estas temáticas. Esta va a ser la agenda general de estos espacios de conferencias y de conversación alrededor de estas temáticas, iniciando el día de hoy, donde se va a socializar la primera parte del documento de recomendaciones de alimentación saludable en enfermedades no transmisibles, y vamos a tener una conferencia con una invitada muy especial, que ya más adelante se las voy a presentar más ampliamente. Para el siguiente viernes, 6 de septiembre, vamos a tener la sesión dedicada a la actividad física, entonces se va a tener la primera parte, socialización de la primera parte del documento de directrices de promoción y consejería en actividad física y ejercicio por personal de talento humano en salud, y se van a tener dos invitados especiales con dos conferencias muy importantes. Volvemos el 13 de septiembre nuevamente con el tema de alimentación saludable, socializando la segunda parte de este documento técnico, y con una conferencia por parte del Instituto Nacional de Cancerología y unas herramientas que se han venido desarrollando también de manera muy importante. El 20 de septiembre se va a socializar la segunda parte del documento de actividad física, y se va a tener una conferencia de socialización de investigaciones relacionadas con la promoción de la actividad física. Y vamos a culminar y hacer el cierre de estas agendas, de estos espacios de conversación, el viernes 27 de septiembre, con un conversatorio denominado Influenciando la salud, enfermedades no transmisibles en la era de las redes sociales. Entonces, para que se agenden y puedan hacer también la socialización con sus entidades territoriales, equipos técnicos, municipios, distritos y demás profesionales que considere. Entonces, el día de hoy estamos convocados a esta temática de recomendaciones para la promoción de alimentación saludable en enfermedades no transmisibles. Con esta agenda vamos a iniciar entonces con la socialización del documento técnico. Posteriormente vamos a tener nuestra invitada especial con la conferencia Experiencias del Cuidado como Estilo de Vida en la Comunidad. Vamos a dar posteriormente una sesión de preguntas y, por último, las conclusiones y cierre de este espacio. Entonces, esperamos que nos acompañen durante toda la jornada. Vamos a iniciar entonces con la primera conferencista que es Adriana Gómez Gómez. Adriana es nutricionista dietista, especialista en desarrollo humano, magíster en sociología y candidata a magíster en políticas públicas, alimentarias y nutricionales. Actualmente es profesional especializada del grupo Modos, Condiciones, Estilos de Vida Saludable del Ministerio de Salud y Protección Social. Entonces, te doy la palabra, Adriana. Adelante con tu conferencia y tu presentación. Sandrita, muchísimas gracias por este espacio y después de esta introducción y esta puesta en escena de lo que van a ser estos espacios de conversación, bueno, voy a proceder sin preámbulos a la presentación de este documento. Voy a permitirme en este instante compartir mi pantalla para que me cuenten si la están viendo en este momento. Y ya, ahí te falta ponerla. Modo presentación, listo. Listo. Entonces, pues la idea es que este, gracias Andrita, la idea es que este sea un espacio, como les digo, propositivo, bueno, y pues poner como en conocimiento de ustedes estos documentos y en especial este documento que tuvo todo un proceso y pues del cual ahorita les voy a contar. Entonces, pues este documento lo titulamos después de muchos ires y venires que ya les contaremos como recomendaciones para el fortalecimiento de acciones promocionales de alimentación saludable en las enfermedades no transmisibles. Un documento que hace parte de las herramientas de política pública que se producen en la dirección de promoción y prevención, subdirección de enfermedades no transmisibles y en particular este documento hace parte de estos directrices, alineamientos y herramientas del grupo de modos, condiciones y estilos de vida saludable. Bueno, para esta primera parte, como les decía Sandrita, vamos, generamos unas sesiones pues para que nos resulte un tema complejo, ladrillo y uyu y como muy magistral. Entonces, vamos a hacer esto en dos partes. Hoy vamos a desarrollar la primera parte y en este espacio les voy a hablar un poco del contexto en el que fue diseñado, elaborado este documento. Luego les mostraré un poco la estructura del mismo y cerraremos con esta primera parte donde vamos a tratar la gestión de acciones. Un capítulo importante de este documento que es el de la gestión de acciones promocionales de alimentación saludable en atención primaria y salud, estrategias propuestas que aportan a la prevención y mitigación del daño a las enfermedades no transmisibles. Listo. Entonces, para contarles un poquito del contexto, este documento llevó más o menos dos años largos de trabajo. Desde la primera idea en aquel momento, cuando se nos hace como la solicitud y más que la solicitud se crea la necesidad de generar estas herramientas que apoyen todo lo que tiene que ver con los programas en el marco de las enfermedades no transmisibles y entendiendo que tanto la actividad física como en este caso la alimentación saludable pues son factores protectores importantes para la prevención de las enfermedades no transmisibles. Entonces, en este momento voy a presentar un video muy cortico que tengo para mostrarles y ya volvemos con la presentación. Entonces. Ah, bueno, aquí en Teams primero voy a dejar de compartir la pantalla porque tenemos que hacer aquí una adecuación en términos de la pantalla del sonido. Vamos a incluir el sonido para que se pueda ver el video sin ningún problema. Listo. Entonces me cuentan si hay sonido. Porfa. Sí, señora. Ah, perfecto. Gracias. Disculpa, Adri, pero es que yo no veo el video. Ah, listo. Entonces, dejemos dos de compartir. Y ya, un segundito. Segundito. Sí. La presentación. Vamos a compartir. Yo creo que es mejor compartir la ventana como tal específica. Es más fácil, ¿cierto? No sé si ahí están viendo la pantalla. ¿Ahora sí? Sí, Adri. Listo. Gracias. Que lo amplíes y ya. Listo. Pero ahora no se escucha. Pero ahora no se escucha. Es que aquí... Bueno, vamos a... Para compartir hay que primero incluir el sonido. Listo. Y vamos a poner la pantalla. Yo creo que ahora sí. Listo. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. ¡Gracias! 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 Listo, entonces, entonces creo que esto. Listo, entonces vamos a seguir con la presentación, pues, vamos a seguir con la presentación y ya ustedes me dicen si ahí ya están viendo mi pantalla otra vez con la presentación. Sí, señora. Significativos por parte de algunos grupos internos aquí en el ministerio, como las compañeras del grupo de crónicas. También estuvieron en esta primera revisión inicial las compañeras de la Subdirección de Salud Nutricional, Alimentos y Bebidas y de algunas personas que hicieron una primera lectura para aportar en términos de la estructura y de lo que debería tener este documento. En 2022 tenemos ese primer momento de validación inicial, donde también participaron algunas entidades, algunas entidades territoriales. En su momento participaron también algunas organizaciones de la sociedad científica y de la sociedad civil. Y una vez más algunas personas de los equipos internos que tenían como interés común en este documento. Hacia 2023 se desarrollaron algunos ajustes precisamente a partir de este primer proceso de validación y se aprovechó también para redefinir algunos asuntos en términos de las nuevas miradas que se estaban gestando desde hace dos años. Y se hace ya un proceso de validación definitiva. Esto sucedió en octubre de 2023 y en marzo de 2024. Entonces se logró la aprobación final por parte de la Subdirección de la Dirección y surgió el proceso de publicación. Y estamos justamente arrancando este ciclo de desarrollo de capacidades en un proceso de difusión del mismo para contarles la idea. Y de dónde surge el desarrollo de este documento, como este video que vimos, pues tiene que ver con esa necesidad que tenemos todos los que seguramente estamos aquí convocados a esta conversación a generar herramientas innovadoras y herramientas que nos sirvan para hacer estos procesos de la promoción de la alimentación saludable en este marco de las enfermedades no transmisibles, entendiendo este como un factor protector de las mismas. Entonces es necesario trabajar en el marco de herramientas. Eso es lo que nos llevó a redactar este documento para que sea una ayuda para ustedes. Y en ese sentido, pues este documento tiene como objetivo generar precisamente el fortalecimiento del desarrollo y capacidad del talento humano en salud para la implementación de acciones promocionales de alimentación saludable en la población con enfermedades no transmisibles y su núcleo familiar, pues para que permita mejorar la calidad de vida personal, familiar y comunitaria. Este documento, cuando ustedes tengan la posibilidad de leerlo también, tiene unos objetivos específicos en términos de brindar información técnica con evidencia científica sobre acciones de alimentación saludable y la promoción del trabajo intersectoral para la implementación de acciones promocionales de alimentación saludable en los territorios. Es decir, si bien en la prestación de servicios de salud ya estamos hablando de unas dinámicas propias de nuestro sector salud, cierto, de gestionar unos bienes y servicios que son propios de nuestro sector salud, en ese primer momento, en ese primer nivel de atención también es la puerta hacia todas esas acciones en el marco de la salud colectiva y la salud comunitaria y las intervenciones colectivas que también tienen y hemos entendido a lo largo de estos años de la necesidad de trabajo intersectorial también muy acorde con las funciones que desarrollan nuestras entidades territoriales en el territorio. Este documento, el alcance de este documento, pretende ser una herramienta que aporte al fortalecimiento de este desarrollo de capacidades con respecto a las acciones promocionales en alimentación saludable, pues con el fin de contribuir a la protección de la salud, disminuir la exposición a estos factores de riesgo, mitigar el daño a la población de enfermedades no transmisibles y una aclaración súper válida. En ningún momento este documento pretende ser ni una guía de nutrición clínica, ni una guía de generación y de acciones dietoterapéuticas como tal en la consulta especializada. Es simplemente un pool de recomendaciones basadas en la evidencia científica, en ese primer nivel de atención y con una mirada también de conexión hacia las acciones fuera de la prestación de los servicios de salud, muy puestos en la atención primaria en salud. Bueno, esta es como la estructura que tiene el documento. Ustedes aquí les vamos a dejar los links. Hay tres lugares donde ustedes pueden encontrar el documento tres links, que más adelante se los vamos a socializar también y dejar en el chat. Esta es la estructura que finalmente contiene el documento, una justificación, como les decía, un objetivo, unos objetivos, el alcance, unos conceptos y reflexiones emergentes sobre alimentación saludable. Y hay como dos grandes, dos capítulos. El primero, que es el que vamos a trabajar el día de hoy, sobre el que vamos a conversar, que es la gestión de acciones promocionales de la alimentación saludable en atención primaria en salud y estrategias propuestas que aportan a la prevención y mitigación del daño en las enfermedades no transmisibles. Y el segundo capítulo, que tiene que ver con los pasos a seguir, los pasos que proponemos a seguir para el desarrollo de acciones promocionales de alimentación saludable en enfermedades no transmisibles. En el documento planteamos unas miradas respecto a lo que es en este momento la alimentación saludable, no las trajimos todas aquí porque para eso está el documento, pero quisimos dar primero una definición de alimentación saludable que está puesta en instrumentos de política pública y que viene también de los referentes nacionales e internacionales, donde definimos la alimentación saludable como aquella que satisface las necesidades de energía y nutrientes, que promueve el suministro de nutrientes y se caracteriza por ser completa, equilibrada, suficiente, adecuada, diversificada e inocua, que es una definición a propósito de la resolución 3803 del 2016 de aquí en el Ministerio de Salud y Protección Social y también en otros documentos como las guías alimentarias basadas en alimentos se trajo esta definición del 2014 de la OMS, donde dice que la alimentación saludable logra un equilibrio energético y un peso normal, reduce el consumo de grasas, aumenta el consumo de frutas y verduras, además de leguminosas, cereales integrales y frutos secos y reduce el consumo de azúcar y de sal de toda procedencia. Pero también en estos conceptos y reflexiones emergentes hemos querido poner sobre la mesa la idea necesaria de reflexionar sobre la alimentación como un hecho social y en ese sentido dejamos aquí esta definición muy puesta desde las ciencias sociales, desde la sociología que menciona cómo la alimentación es un fenómeno social y cultural en tanto que configura un escenario de interacción entre los sujetos alrededor de circunstancias que entrelazan valores culturales, significaciones subjetivas y relaciones sociales en tiempos y dinámicas particulares. En ese sentido es, si bien en la prestación de los servicios de salud ya hablamos de las personas, de los individuos, de los colectivos como pacientes o grupos de riesgo, siempre como tener el precedente que cuando desarrollamos este tipo de recomendaciones tanto en la consulta como en esos espacios colectivos de educación para la salud, tener presente que las personas que se encuentran allí se encuentran permeadas por unas costumbres que están mediadas por la cultura y por el entorno de vida cotidiana donde han venido desarrollando todo su curso de vida. Y quise dejar como esta frase a propósito de este tema y es como la comida no es racional, la comida es cultura, hábito, el deseo y la identidad y esto fue dicho en algún momento por un escritor que se llama Jonathan Zappler para entender un poco también que la alimentación trasciende a una necesidad meramente biológica y que está permeada por estos asuntos y estos aspectos que ya les he mencionado. En esta primera parte, como les decía, vamos a tratar este primer capítulo de la gestión de acciones promocionales de alimentación saludable puesto en el marco de la atención primaria en salud y ahí entendimos como dos criterios fundamentales para el desarrollo de las acciones. Una, en términos como tal de la promoción del consumo de alimentos frescos variados con el mínimo de transformación y esto hace alusión pues como a todos aquellos alimentos con el mínimo de transformación, es decir, que podemos consumir de manera natural y como se lo decimos también a las personas que nos rodean cuando nos preguntan sobre estos asuntos, pues entre menos empaquetado esté mejor, ¿cierto? Y en ese sentido cobra todo valor las frutas y verduras, el consumo de las leguminosas, el consumo de los lácteos naturales, la necesidad de evidenciar, pues hacer todo un proceso también de educación para la salud, el reconocimiento del etiquetado frontal de alimentos, ¿cierto? A propósito pues de esta norma ya de política pública que tenemos andando y es pues todo este tema de los sellos de advertencia y es importante hacer ese proceso de reconocimiento a las personas porque no necesariamente las personas saben a qué hace referencia pues estos temas que la gente empieza a encontrar en el etiquetado de alimentos, ¿no? Y pues la promoción que podemos hacer de la resignificación de volver al supermercado a comprar alimentos frescos, a comprar alimentos saludables en ese sentido, entre otras muchas estrategias que tenemos allí. La otra línea de trabajo de otro criterio estratégico para el desarrollo de las acciones tiene que ver con la reducción del consumo de alimentos con exceso de nutrientes críticos en salud pública, es decir, los alimentos con alto contenido de sal sodio, con alto contenido de grasas trans y de azúcares. Bueno, y en ese sentido el documento plantea unas estrategias metodológicas y de procedimiento para la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la identificación de la gestión del riesgo. Allí hay como tres líneas grandes donde se enmarcan estas acciones que son la educación y comunicación para la salud en el marco de la educación alimentaria y nutricional, las estrategias de información, educación y comunicación y ojalá con estas nuevas miradas de la... y sean información, comunicación, educación alimentaria y nutricional y otra acción que es pues que está allí puesta en la prestación de los servicios de salud que la detección temprana a través de la valoración integral de la salud y en este caso pues la valoración del estado nutricional. En ese sentido, entonces voy a invitarlos a ustedes si... si les queda fácil, voy a dejar una vez más de compartir la pantalla para que si a ustedes les queda fácil en el chat les voy a poner el link de algo, de un muro para que ustedes tengan como la posibilidad de poner allí que se les viene a la mente cuando hablamos de educación alimentaria y nutricional. Entonces, permítanme, ya les comparto el link del chat y vamos a dar dos minuticos muy puntuales pues por naras del tiempo y ahora en el chat les dejamos este patle para que ustedes allí... Simplemente ustedes en el chat hacen clic sobre este link y allí entonces la idea es que puedan escribir que es alguna idea, alguna frase respecto a lo que significa para ustedes la educación alimentaria y nutricional en el marco de la educación para la salud. Voy a compartir pantalla aquí del patle para ver quién más opina al respecto. Ah, bueno, como... No sé si ya lo están viendo en pantalla, el patle, ahí es muy sencillo. Ustedes en la esquina inferior derecha, encuentran como un signo más en un círculo moradito, ahí ustedes hacen clic allí y ahí ya les habilita para que ustedes escriban. Entonces vamos a dar dos minuticos y los invitamos a que pongan lo primero que se les viene a la mente cuando hablamos de educación alimentaria y nutricional en una frase corta, en unas palabras, ¿listo? Y entonces esperamos ver aquí que empiecen a aparecer estas frases. Muy bien, salud para todos, muy bien. Como lo que comemos. Hábitos desde la infancia. Consumo de frutas y verduras. Alimentarse bien es un acto de amor propio. Interesante. Alimentación porcionada y... Empoderar a las personas sobre su alimentación. Alimentación culturalmente apropiada. Muy bien. Qué chéveres los aportes. Y creo que estamos haciendo más aportes. Vamos a dar ahí un minutico más. Y también para que reflexionemos en relación a eso que estamos escribiendo. ¿Cuál es nuestra misión? Que seguramente nuestra audiencia tiene una misión en este tema de la educación alimentaria y nutricional, bien sea en el marco de la prestación de los servicios de salud seguramente. Y también en esa puerta que decimos hacia afuera también, ¿no? Con los colectivos, con nuestros grupos poblacionales, en las intervenciones colectivas. Entonces pensemos también, y ahí vamos dejando esta reflexión de esa misión que tenemos nosotros en el marco de estos temas. ¿Listo? Qué chévere. Muchas cosas interesantes. Estrategias educativas para adoptar voluntariamente comportamientos alimentarios, cocina tradicional de los abuelos. Muy bien. Empoderar a las personas sobre su alimentación. Muy bien. Qué chévere. Proceso de generación de aprendizaje para lograr unos hábitos saludables. Comer bien para estar bien. Reconocer lo mejor para mi cuerpo y mente. Perfecto. Muy chévere estar este par. Todas las estrategias alimentarias de aprendizaje. Combinación de estrategias educativas acompañadas de apoyos ambientales diseñados. Muy bien. Muy chévere. Muchísimas gracias por esos aportes. Igual ahí les queda el link y pueden seguir haciendo esos aportes a lo largo de la presentación. Vamos a continuar precisamente pues para en aras del tiempo y que nuestra invitada tenga el tiempo suficiente también para contarles lo que tienen para contarles hoy. Alimentación saludable sana. Reducción de preservativos. Colorantes embutidos. Consumo de agua, frutas y verduras. Proceso de generación de aprendizaje para lograr unos hábitos saludables para una calidad de vida y salud. Somos lo que comemos. La educación en alimentación y hábitos de vida saludable. Los invitan a que todos tengamos calidad de vida por el tiempo que habitemos este hermoso planeta. No, pues muchas gracias por las reflexiones. Igual voy a dejar de compartir para continuar con la presentación. De todas formas, como les digo, ahí en el chat queda el link del Padlet para que lo sigan alimentando. Y después haremos parte, este Padlet lo haremos parte de las memorias de este encuentro. ¿Listo? Entonces voy a continuar con la presentación. Voy a continuar acá con la presentación. Sandrita, si me cuentas y ya la estamos viendo. Sí, Adri, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por participar. Ahí pueden seguir anotando. Bueno, quiero traerles a continuación acá la definición que quedó luego de esta revisión que hicimos, muy juiciosa. Y cuando digo hicimos, hicimos porque mis colegas aquí del grupo de modos, mis colegas del grupo de crónicas y como les decía, todas las personas que participaron en el proceso de validación, pues aportaron para qué, para traer como cuál definición íbamos a dejar en el documento. Y finalmente dejamos esta, que es significativa, de la Red de Información y Comunicación para la Educación Alimentaria y Nutricional de la FAO. Y bueno, voy a leer la textual para que la tengamos ahí en el radar y vayamos reflexionando en torno a ella. Está definida la Educación Alimentaria y Nutricional, está definida como aquellas estrategias educativas diseñadas para facilitar la adopción voluntaria de conductas alimentarias y otros comportamientos relacionados con la alimentación y la nutrición propicios para la salud y bienestar. Y estas estrategias deben estar enfocadas en el desarrollo de habilidades de los sujetos para la toma de decisiones, para la toma de decisiones adecuadas en cuanto a su alimentación y en la promoción de un ambiente alimentario propicio. Las acciones de educación nutricional se desarrollan en los ámbitos individual, comunitario y político. La alimentación también como un acto político. Y para que la alimentación sea ejercida como un acto político, es necesario informarle a las personas, comunicarle, por ejemplo, lo que estamos hablando del ejercicio del ejemplo del etiquetado frontal de alimentos. Todos hemos visto en los supermercados y la gente a uno le pregunta y me imagino que a ustedes, colegas allá en la prestación de servicios, les preguntan, bueno, y esos sellos y qué contienen. Entonces, hay toda la pedagogía que debemos hacer para explicarle a la gente lo que significa que un producto empaquetado tenga estos sellos de advertencia y una cosa tan visual que como si tiene dos o más sellos, pues claramente es un alimento que seguramente no tendrá como un aporte a su salud. Entonces, todo esto para lograr que la gente tenga una toma de decisiones, logre llegar a una toma de decisiones informada sobre estos sellos. En el documento hemos enunciado ocho principios básicos de la educación alimentaria y nutricional. Esto para que cuando nosotros allá, cuando estemos diseñando estas estrategias y estas acciones en educación alimentaria y nutricional, pues tengamos presentes. Entonces, empezando porque el aprendizaje debe ser un aprendizaje basado en las necesidades, ¿sí? Entonces, si yo tengo un grupo de pacientes de personas con riesgo cardiovascular, riesgo de hipertensión, pues claramente allá habrá unas necesidades específicas de conocimiento, no solamente desde el saber experto de este lado, sino por supuesto desde ese saber que tienen las personas en sí mismas respecto a su salud y respecto a los asuntos que competen a ella, la alimentación entre ellos. Entonces, tener unos objetivos de acción claros, la práctica en la vida real y aprendizaje basado en la experiencia, es decir, cuando estemos pensando en estas acciones, pues que sean reales, ¿sí? Que sean una posibilidad que la gente tenga la posibilidad de desarrollarlas, porque de nada nos sirve traer la mejor experiencia, la mejor evidencia científica más bien en unas acciones que de pronto no están en el contexto de la persona. Y traemos el ejemplo, por ejemplo, que seguramente en la otra sesión lo vamos a hablar un poquito, el tema de la dieta, los colegas expertos más que yo en estos temas no me dejarán mentir, pues la mejor evidencia que tiene la dieta mediterránea. Pero claramente, en nuestro país, como Colombia, y lo dejo también como reflexión, quizás no sea traer la dieta mediterránea como tal, sino cómo logramos hacer evidencia local propia de redefinición, de adaptación de esta dieta mediterránea a los alimentos propios que tenemos y los recursos que tenemos en nuestro país. Ahí se lo dejo a la reflexión. Bueno, la apropiación de este proceso, la observación y la discusión siempre serán súper claves como un principio en las acciones de educación alimentaria y nutricional, las interacciones intencionadas con los ambientes alimentarios, ¿sí? Porque también ustedes lo saben, las personas pueden tener un conocimiento claro de lo que es una alimentación saludable, pero si en el entorno nos favorece, ¿cierto? Si en el entorno lo único que encontramos son paquetes, productos empaquetados, productos comestibles, procesados, ultraprocesados, y no hay acceso a alimentos frescos, pues claro que también eso va a influir en la decisión, en la toma de decisión final de las personas. El apoyo de la comunidad y las familias es súper clave, sobre todo cuando ya hay personas con enfermedades no transmisibles, el rol del cuidador, que también lo mencionamos en el documento, y la participación de todos los actores confluyentes en esto. Ya en el marco de las estrategias de información, educación y comunicación, entonces voy a mostrarles, voy a dejar de compartir para mostrarles un videíto y luego pues vamos a hacer las reflexiones respecto a esta herramienta, herramienta que es clave en el marco de las acciones de educación alimentaria y nutricional. Entonces una vez más me va a permitir compartir acá este sonido, vamos a ver. Compartir acá vamos. Listo. Compartir acá, pantalla. Compartir la ventana. Todavía no lo veo. Es el medio de compartir pantalla. Sí, yo no sé si ustedes están viendo ahí la, la, bueno, vamos a ver si logramos solventar estos temas del sonido que a veces con Tim son como un poquito enredados. Eh, Sandrita, ¿me confirma si se escucha? No, señora. No, no, porque toca configurarlo antes en el texto. Vuelve y juega, vamos a dejar de compartir. Vamos a compartir mejor la ventana. Y activar el audio antes de compartir el audio. Sí, listo, incluir el audio y ya, listo. Ya están viendo la pantalla, ¿sí? Sí, señora. Listo. Vamos entonces a ver aquí. ¿Se escucha? Y listo. En el núcleo cultural de cada colombiano, la cocina es un santuario de sabores y tradiciones. Un legado tangible de nuestros antepasados. Para disfrutar de un buen plato, requerimos los ingredientes que la generosidad de la tierra y el mar nos ofrecen. La tradición viene de descendencia en descendencia. Mi abuelita aprendió de la mamá, mi mamá aprendió de mi abuela, yo aprendí de mi mamá, mi hija aprendió de mí. Y vamos como de una cadena, entonces nosotros decimos que es una herencia africana que traemos en las venas. Cada movimiento en la cocina es un ritual, cada etapa y la receta es un verso que se entrelaza con la sabiduría culinaria. El oficio de la cocina tradicional, con su conocimiento transmitido de generación en generación, es fundamental para la preservación de las tradiciones culinarias. La habilidad para sazonar es fundamental en la cocina colombiana, donde cada especie aporta un sabor único que se puede apreciar en las diversas regiones culturales. Durante la cocción, los ingredientes comunes se transforman en algo especial. Mostrar al mundo entero que el Pacífico tiene una gastronomía excelente. La práctica de la cocina tradicional mantiene vivas las tradiciones y sabores propios de nuestros ancestros. Listo, espero que hayan podido captar algo del video y ya voy a compartir de nuevo la presentación. Listo, ahí ya la estamos viendo, la presentación. Sí, señora. Listo. Entonces ustedes dirán, bueno, pero si nosotros estamos, la mayoría quizás de los que estamos aquí conectados, estamos en la prestación de servicios de salud y ese video, ¿qué tendrá que ver? Yo creo que la reflexión es precisamente esa, pensemos ese video que acabamos de ver, ¿qué tendrá que ver cuando yo estoy pensando en desarrollar estrategias de información, comunicación y educación? Bien sea para nuestros pacientes, para nuestros grupos de riesgo, los grupos que establecemos en el marco de la educación para la salud, ¿qué tendrá que ver? Y ahí les dejo esa pregunta y quizás de pronto en la segunda sesión vamos a ir conectando y vamos a ir encontrando que, pues bueno, claramente, y lo decíamos anteriormente, si no sabemos quiénes son las personas que están allí, si no hacemos también una conversación horizontal con las personas frente a estos aspectos, estos asuntos de la alimentación y nutrición, y si no logramos entender que las personas están permeadas, como lo decíamos atrás, por unas costumbres, una cultura propia de su territorio, pues de donde esté. Y cuando digo territorio, no necesariamente estamos hablando también del Pacífico, también aquí en las grandes ciudades hay unas dinámicas y nosotros sabemos, no es lo mismo cómo se come en Bogotá, cómo se come en Medellín, por ejemplo, y estamos hablando de las dos grandes ciudades. No es lo mismo la comida o el acceso a la comida también y cómo se come en lo rural que en lo urbano y así, para dejarles ahí esa reflexión. Entonces, igualmente, cuando hicimos la revisión sistemática, la revisión documental para la construcción de este documento y también en los procesos de validación, estuvimos viendo estas definiciones, quisimos dejar esta de ICDF-FAO y para definir las estrategias de información, educación y comunicación como un conjunto de acciones educativas que buscan el cambio permanente de comportamientos para favorecer prácticas alimentarias saludables. Entonces, entendiendo que estas acciones de información, educación y comunicación permean los espacios, tanto colectivos como colectivos, comunitarios, a los individuos también de alguna manera, porque si bien hace alusión al uso de herramientas audiovisuales, también podemos generar rotafolios, material didáctico propio que podemos usar en la consulta, por ejemplo, en lo asistencial, y optimizar los mensajes que queremos dejar allí. Básicamente, estas estrategias es para dejarnos mensajes claves, en este caso, en el marco de la alimentación saludable. En el documento propusimos unas recomendaciones que las trajimos aquí para ustedes, pero ahí en el documento están más amplias, que tienen que ver con la importancia de la abogacía por ejercicios de adopción y adaptación de las guías alimentarias basadas en alimentos. Ustedes saben que esa es nuestra herramienta clave en la educación alimentaria y nutricional, al menos en el país, y contarles ahí que este es un proceso dinámico, como este documento seguramente no será el último, ni él es el único, por supuesto, porque estos procesos son dinámicos y se van ajustando también a las dinámicas del desarrollo de una sociedad y de una comunidad. No es lo mismo la forma de pensar en términos de la dietoterapia, por ejemplo, en enfermedad cardiovascular hace muchos años, cuando se había satanizado, por ejemplo, el consumo del huevo por aquello del colesterol, y ahora eso se ha venido revaluando a la luz de la evidencia científica. Es decir, este es un tema que no se detiene y por eso es interesante, porque es dinámico y también nos deja la responsabilidad como profesionales de la salud o como personas que estamos en interacción con la gente, hablándoles sobre estos temas de la necesidad de estar actualizados. Lo mismo no me dejarán en mentir los expertos aquí en la dietoterapia de diabetes, eso vamos a profundizar la otra sesión, pero allí también han surgido, había unas cosas con las que se trabajaba hace unos años, en dietoterapia que claramente se han ido transformando a la luz de la evidencia científica. Entonces, abogar por estos ejercicios de adopción y adaptación de las vías alimentarias como instrumento de educación alimentaria y nutricional, el entendimiento de la alimentación como un hecho social permeado por la cultura y las costumbres de las personas, otras recomendaciones de ser recursivo en cuanto a trabajar en equipo con las áreas de comunicaciones de las instituciones prestadoras de servicios de salud, de las IPS y las entidades territoriales, la búsqueda de trabajo conjunto con la academia, en específico con facultades de comunicación, diseño gráfico, pedagogía o carreras relacionadas con el diseño y ejecución de estrategias IEC. Y en ese sentido también quiero dejarles otra reflexión. Nosotros hemos sido formados desde la mayoría quizás de los que estamos aquí conectados, hemos sido formados desde las ciencias de la salud. No necesariamente somos pedagogos de formación. Ahora bien en ese interés de actualización y de generar unas acciones innovadoras, también podemos interesarnos por el tema, indagar, investigar, pero pues esta recomendación también hace relación a, bueno, gestionemos acciones conjuntas. Generalmente en las entidades de prestación de servicios de salud, en nuestras entidades territoriales, pues hay áreas de prensa, de comunicación. Entonces, ¿cómo generamos esas estrategias para desarrollar este trabajo conjunto? Eso se conecta con la quinta recomendación, que es el desarrollo de alianzas estratégicas con la academia, con estas áreas de comunicación, con la gente que sabe estos temas y que nos puede orientar de cómo lograr unas estrategias comunicativas innovadoras, así como lo hace la industria de alimentos. Sí, porque uno ve, no voy a decir la marca de la bebida azucarada, pero uno ve ciertos comerciales de cierta marca de bebidas azucaradas y uno, hasta uno que sabe los riesgos de consumir una bebida azucarada como esa, pues uno se impacta, ¿no? De todo lo que se desarrolla en estas estrategias, pues que ellos hacen también para promover sus productos. Entonces, ¿cómo pensar en aliarnos con los que saben de estos temas para lograr un mejor impacto de estas estrategias? Otras estrategias tienen que ver, otras recomendaciones tienen que ver con la elaboración de material pedagógico conjuntamente con las personas. Incluyamos a las personas. Desarrollemos material, una sesión de educación para la salud claramente puede ser el desarrollo de material pedagógico en términos de las construcciones colectivas que se van dando alrededor de los temas de alimentación saludable. Otra recomendación es el desarrollo de espacios para la educación en alimentación e instrucción con metodologías participativas. El tema es la recomendación de la investigación e innovación en el diseño y divulgación de recetarios basados en alimentos nativos de las regiones con las adaptaciones necesarias y de eso vamos a tener también seguramente ampliación con nuestra ponente en la siguiente sesión de alimentación saludable. Lo dejo ahí enunciado por el tiempo también. Otra recomendación es la consulta de documentos útiles para la construcción de mensajes en el marco de educación para la salud y enfoques pedagógicos. En el documento que ustedes van a tener la posibilidad de leer nosotros en este apartado dejamos una matriz, no serán los únicos documentos, seguramente habrá más, pero tratamos de dejar una matriz consolidada de documentos tanto sectoriales, producidos en nuestro sector salud como en otros sectores que pueden apalancarlos a ustedes para el desarrollo de estas acciones, de estas estrategias de información, educación y comunicación en el marco de la educación alimentaria y nutricional y allí está pues en el documento. Otra recomendación es la conversación con personas que puedan orientar estas acciones de educación alimentaria e nutricional de educación para la salud y comunicación e información. Una otra recomendación que está allí contenida en el documento tiene que ver con el desarrollo de capacidad del talento humano de manera pertinente con contenidos actualizados. Y una última, el rol de las personas cuidadoras como figura clave para la alimentación saludable en los pacientes con riesgo o eventos en salud. Aquí yo lo voy a dejar apenas enunciado, como les decía, por el tiempo, pero un ejercicio que podemos hacer de aquí a la siguiente sesión, que es el 13 de septiembre, es que ustedes ya con el documento ojeadito podemos hacer zoom, por ejemplo, en esta recomendación tan particular y que surgió precisamente en estos procesos de validación con las asociaciones de pacientes y las asociaciones de la sociedad científica donde nos dijeron hagamos un zoom en las personas cuidadoras de pacientes con enfermedad no transmisibles, que ahí está en el documento la importancia de ellos en este proceso. Y ya para terminar, entonces, una tercera acción que está contenida en este capítulo de este documento es precisamente la detección temprana a través de la valoración integral de la salud y la importancia de la valoración del estado nutricional. En este momento estamos, ustedes saben, pues está vigente la ruta de promoción y mantenimiento de la salud donde allí se han propuesto unas intervenciones tanto en el marco de lo poblacional, de lo colectivo, como lo individual y tanto en lo colectivo como en lo individual está esa necesidad de la detección temprana en este caso con datos, con la toma de datos antropométricos y con las acciones de educación para la salud en términos del estado nutricional de los individuos y de las personas de sus familias, listo. Entonces, bueno, esto era lo que teníamos para compartir en esta primera parte. Aquí están los links que ya se los vamos a dejar también en el chat, los links donde ustedes pueden encontrar este documento. Y, bueno, espero que este proceso, esta primera parte, les deje a ustedes... Ah, bueno, Sandrita ya nos hizo el favor de compartirlo por el chat. Espero que este proceso les deje más preguntas que respuestas. Y, bueno, ahí está este documento. Es para ustedes. Es público para que lo compartan. Obviamente no es la última palabra, por supuesto. Esto es un proceso que sigue en construcción y que es dinámico y que, como les decía antes, por eso es interesante. Entonces, Sandrita, muchísimas gracias y muchas gracias a todas las personas que se encuentran conectadas desde todo el país. Y, bueno, ahí queda el documento. Entonces, gracias. Y le damos paso, yo creo, a nuestra invitada. Después vamos a abrir, como dijo Sandrita, vamos a abrir un espacio de preguntas. Que más que preguntas, lo que queremos generar es una conversación. ¿Listo? Entonces, si tienen preguntas, inquietudes, aportes, los dejamos entonces para después de la presentación de nuestra invitada. Muchas gracias, Andrita, también y a todo el equipo. Gracias, estimada Adriana. Entonces, vamos a dar continuidad con la agenda establecida para el día de hoy. Vamos a tener la conferencia denominada Experiencias del Cuidado como Estilo de Vida en la Comunidad con una invitada muy especial que nos acompaña el día de hoy. Agradecemos la aceptación a esta invitación desde parte del Ministerio de Salud. Entonces, vamos a contar con la conferencia de Lian y Giseth Blandón Rentería, quien es nutricionista, dietista, magíster en Salud Colectiva, subdirectora científica de la Fundación Colombiana del Corazón, diplomada en Nutrición Cardiovascular, certificada en Prevención Cardiovascular, autora de varios libros relacionados con estilos de vida saludable, alimentación saludable, vitamina N, y también es instructora. Entonces, Lian y bienvenida a este espacio y te doy la palabra, puedes compartir tu presentación. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sandra, por la invitación y gracias a cada uno de los referentes y profesionales que están conectados el día de hoy. Me confirman, por favor, si pueden ver la pantalla. Sí, querida Lianel, estamos viendo. Bueno, hoy les traigo y les comparto pues como la experiencia que hemos tenido desde la Fundación Colombiana del Corazón. Como decía Adriana, esto que les compartimos en este espacio no es la última palabra, es la voz de nuestra experiencia, de nuestro recorrido. Bueno, esperamos que estas anécdotas y estas formas de hacer educación para la salud sea para ustedes aprendizajes. De igual forma vamos a tener un espacio pues como para conversar y profundizar. Quiero contarles, bueno, quiero contarles que desde el 2020 yo encontré el sentido de vida que tenía misionalmente para mi quehacer laboral y profesional, pero también para mi realización como persona y ser humano y parte de ese sentido fue el tener la posibilidad de trabajar con comunidades. Entonces hoy vamos a contarles pues como un poquito acerca de ello. Bueno, pero antes de incursionar pues como en los procesos quería contarles que la enfermedad cardiovascular sigue siendo pues como la primera causa de muerte en todo el mundo, en ambos sexos, aunque le hacen pues como más promoción al cáncer de mamá en las mujeres, pero por cada mujer que se mueve de cáncer de mamá o de seno, cuatro se mueven de enfermedad del corazón y es un enemigo silencioso. Entonces estamos trabajando fuertemente desde la Fundación Colombiana al Corazón, ya que desde el 2012 se calcula que estamos teniendo a nivel mundial 17 millones de muertes en el mundo, cierto, pero... y que eso representa más o menos una tercera parte del total de muertes, pero ha venido en aumento de forma significativa y se espera o se proyecta que va a seguir aumentando. Entonces la idea es trabajar intersectorialmente y articuladamente para incidir en estas cifras. Tristemente estas enfermedades cardiovasculares tienen la capacidad, la posibilidad de ser prevenidas y parte de esa prevención se logra pues como incidiendo en esos factores de riesgo y desde la Fundación Colombiana al Corazón promovemos el cuidado también como estilo de vida que es la forma como llamamos como a la prescripción de estilos de vida saludable. Realmente si nos enfocamos en la prevención se lograría disminuir hasta un 50% esas mortalidades. Entonces es una tarea que si bien en los determinantes de la salud la LON nos trae pues que tenemos los servicios de salud, tenemos el medio ambiente, tenemos genética, tenemos estilos de vida que son los que influyen pues como tal en la preservación de esa salud o pérdida de la misma. Sin embargo, el 10% de incidencia en esa preservación de esa salud pertenece a los servicios de la salud, el 15% al medio ambiente, el 25% a la genética y un gran porcentaje a los estilos de vida que es lo que hacemos todos los que estamos convocados o promovemos los que estamos convocados en este encuentro. Pero tristemente en temas económicos el mayor porcentaje se va a los servicios de salud que es a lo que tiene menos incidencia porque normalmente ahí se trata ya la enfermedad cuando está. Entonces si los estilos de vida se abordaran con un mayor presupuesto, yo creo que muchos con las uñas están trabajando, podrían hacer mucho más para poder incidir de forma preventiva en la aparición de estas enfermedades y especialmente pues en la que estamos trabajando desde la Fundación Colombiana del Corazón que es la enfermedad del corazón. Y algo que también quisiera como contarles es que tenemos una cultura asociada de los medicamentos. El médico bueno es el médico que manda mejores medicamentos, más medicamentos y no se da como ese valor y esa fuerza que puede llegar a tener los estilos de vida. Entonces hay una connotación cultural de que ir al médico es ir por medicamentos y no tenemos como el enfoque de prevención en salud ni a nivel comunitario ni inclusive hasta en la academia. Le damos más peso y más valor a las materias que tienen más relación con patologías, cronocidades y enfermedades que a las de salud pública tiene más crédito las crónicas o las enfermedades. Y tristemente a medida que van avanzando las campañas de promoción de la salud también se aumentan las enfermedades asociadas a sus estilos de vida. Entonces algo está pasando que no estamos haciendo pese a que tiene incidencia. Puede ser el tema de los recursos económicos que tenemos para cales campañas, puede ser la forma en cómo estamos haciendo el abordaje, pueden ser muchas variables de las realidades sociales y estructurales que condicionan esos modos de vida donde esa salud colectiva tiene otras incidencias históricas, políticas y sociales que pronto no alcanzamos a intervenir. Pero lo cierto es que desde la educación para la salud se puede hacer una potencia muy grande de cambio de transformación y tristemente pues si seguimos así vamos a pasar de las 17.5 millones que tenemos registradas a 25 millones de muertes. Entonces es por eso que la Sociedad Colombiana de Cardiología y Cirugía Cardiovascular impulsó la creación desde hace 25 años de la Fundación Colombiana del Corazón donde promovemos el cuidado como estilo de vida donde queremos trabajar desde la prevención y donde tenemos como esta estrategia educativa que hemos denominado Corazones Responsables la cual está compuesta por cinco principios y tres objetivos. Entonces uno de esos principios es el cuidado de sí mismo el cuidado empieza desde el cuidado individual para poder trascender a otros. Este cuidado individual nos va a garantizar ser ejemplo algo que decía nuestro director y en forma de burla pero tiene algo de lógica es que si todos los líderes mamá, papá, profesor, político, jefe fueran ejemplos en el estilo de vida todos tuviéramos la capacidad de adoptar hábitos y es que muchos de esos hábitos se apropian por ejemplo se apropian por cultura se apropian por costumbre entonces si yo me cuido voy a ser ejemplo para otros y si yo me cuido y ser ejemplo para otros puedo brindar cuidado a otros y esto no aplica simplemente para que la mamá se cuide para que el hijo la vea y él también se cuide sino que también aplica para mí misma como profesional hablar de mis experiencias, de mi ejemplo desde mis dificultades desde ver que yo también soy humano y que estoy intentando poner en práctica todo lo que también digo el garantizar este cuidado va a promover que tengamos un buen vivir y un mayor bienestar donde el cuidado de la vida sea la esencia y los tres objetivos se enfocan en elevar esa calidad de vida gracias a la aplicación de estos cinco principios aumentar el bienestar y la felicidad y generar estas condiciones para el buen vivir entonces esta estrategia educativa comprende 10 culturas ustedes me van a decir lea pero es que nosotros solamente somos alimentación y que vamos a hacer con todo eso tranquilos solamente las voy a mencionar para que sepan que desde la fundación el abordaje que lo hacemos no lo hacemos desintegrado o sea yo no puedo ir a dar una charla de alimentación saludable y no es una charla ya hacemos es un tema de conversatorios y de experiencias ahorita les voy a contar desagregado de las otras cosas porque el ser humano es un ser humano integral ¿cierto? entonces por ejemplo tenemos el tema de la cultura del movimiento se llaman culturas porque hace parte de la cultura de cada ser humano ¿cierto? entonces no llamamos vamos a hacer actividad física o deporte no vamos a movernos vamos a movernos con lo que más nos gusta no llamamos charla de nutrición porque la gente le habla de nutrición y dicen no me va a quitar la comida vamos a aprender a comer vamos a comer de otras formas vamos a incluir lo que ya tenemos y a mirar cómo lo hacemos de otras formas espacios libres de humo no es de la norma y la política del letrerito y usted aquí no fuma porque es un lugar cerrado es un lugar abierto y puede fumar sino de tener espacios libres de humo tanto para fumadores como no fumadores para enfermos y hacer pues como un acompañamiento psicológico a los enfermos de tabaco la cultura del cuidado de la mujer porque la mujer cada día está teniendo más incidencia de enfermedad cardiovascular es agente de cambio es impulsora de transformación en el tema de la economía del cuidado la mujer la está siendo muy olvidada entonces creamos una cultura para ella porque de alguna forma o otra sentimos que si impactamos a las mujeres vamos a tener un impacto muy grande en la sociedad inclusive muchas estrategias de adoctrinamiento se hacían desde las escuelas feministas o escuelas de mujeres para enseñarles miedo y otras cosas entonces nosotros queremos como tomar ejemplo pero hacia el cuidado hacia que no se olviden hacia que se empoderen de su salud y que sean ese ejemplo para esa familia que también las necesita sana el pensamiento positivo y conciencia plena porque no hay nada que pase en la mente que no se somatice en el cuerpo muchas enfermedades que tenemos son pensamientos repetitivos son traumas que no se han superado muchas son somatizaciones muchas es estrés entonces eso no lo vemos no le preguntamos a la persona ve y tienes la presión alta será porque has estado preocupado últimamente o sea eso no se pregunta y son cosas que pasan en la cotidianidad y muchas veces se olvida que el ser humano también trasciende por ciertos procesos la cultura de la vitamina N que abraza pues como todo el tema de la reconexión con la naturaleza el poder terapéutico que puede llegar tener ella en la capacidad de disminuir el estrés y la ansiedad la cultura del cuidado en vacaciones porque también así como nos cuidamos mientras estamos en las jornadas laborales en los tiempos de descanso también tenemos que aprender a cuidarnos ¿sí? porque el hecho de que yo me vaya a un crucero y consuma de más o el hecho de que yo esté en vacaciones entonces esté en una feria del pueblo y entonces tome de más o sea son todas esas prácticas que también me ayudan a vivir en coherencia con ese cuidado de la vida la cultura de los números del corazón empoderando pues como a las comunidades acerca de cuáles son esos números que cuidan el corazón que es una circunferencia abdominal que es una presión arterial que quiere decir ese perfil lipídico esto ahorra mucho tiempo en consulta esto hace que las personas se sientan empoderadas y que sientan que yo tengo esa autonomía y esa capacidad y ese conocimiento de poder saber qué es lo que me está pasando entonces ahora voy a tener como más tiempo en esa consulta para saber qué voy a hacer no para que me expliquen qué significa el numerito y la cultura de organizaciones saludables hay personas que viven más tiempo en el trabajo y en el transporte hacia el trabajo que en su casa entonces si nos cuidamos en la casa y aplicamos todas esas culturas en la casa pero en el ámbito laboral tenemos unas decisiones que no cuidan nuestra salud pues entonces eso también va a influir en nuestra salud bueno ya entrando en detalles todas las intervenciones comunitarias que nosotros ya no las llamamos pues como intervenciones comunitarias desde este año pero así se llamaban pues los años anteriores mientras estábamos en el proceso de aprendizaje todos esos espacios de aprendizaje iniciaron en el 2020 pandemia pandemia fue un cambio muy grande para la fundación nos ganamos nos ganamos un gran con la World Heart Federation que es la Federación Mundial del Corazón y el gran era para hacer una intervención en la comunidad para educarlas acerca de salud cardiovascular y de toma de presión arterial entonces estábamos en pandemia y logramos captar tres municipios de Colombia enfocamos pues como la intervención en mujeres por lo que les decimos de la cultura actúa con corazón de mujer en mujeres de raza negra porque tenemos más prevalencia más más incidencia también cada día más enfermedad cardiovascular nuestra rigidez las paredes la flexibilidad de las paredes arteriales es diferente nuestra cultura alimentaria es diferente nosotras en nuestros pueblos negros muchas veces por las realidades también culturales y las condiciones de vida tenemos una cultura alimentaria de consumo de alimentos más altos en sodio en algunos lugares no hay buena electricidad o se va mucho entonces tenemos que recurrir a otras técnicas de conservación como la salación la deshidratación en fin pues ahí hay un trasmano bibliográfico de por qué elegimos esa población y terminamos siendo apartado a Montería y a Cartagena por la cantidad de personas de raza negra que abrían entonces tratamos de focalizar mujeres que de pronto en la zona de apartado estaban en el tema de las bananeras entonces muchas eran madres solteras que por el tema de la violencia no pues les tocaba pues como asumir ese rol dentro del hogar de mamá y papá entonces de cuidadora de proveedora o sea tenían como muchos factores pero también para aplicarlas en ellas y que fueran ejemplo ellas que pudieran aplicar los cinco principios que también pudieran aplicarlas si fueran pedagogas y replicadoras en su entorno terminamos pues como la intervención con los tres municipios con 320 mujeres logramos realizar 12 sesiones en el marco pues como tal del proyecto distribuyendo pues como cada una de las culturas y cada uno de los aprendizajes y talleres sin embargo cuando terminamos vimos la necesidad de seguir volviendo y volvimos unas tres veces más para hacer estos talleres que eran inicialmente catedráticos donde yo iba y les explicaba pues afortunadamente yo soy mujer de raza negra entonces hay muchas cosas de su alimentación y yo soy de Urabá cierto pero no está bien que yo llegue a un territorio y diga que van a comer sin conocer de ese territorio y sin saber cómo se debería hacer y no está bien la charla pues como tradicional y como conductista pero como vertical como yo llego acá y te digo y no no te dejo hacer eso lo aprendimos después pero así las hicimos inicialmente sin embargo como habían unas condiciones especiales como les digo culturales de pronto ven el conferencista y vimos la necesidad de hacer pues como esas otras sesiones más lúdicas y recreativas donde viviéramos la experiencia de cada una de las culturas y además realizamos seguimiento por whatsapp donde las acompañábamos y de alguna forma u otra se generó ese vínculo de esa comunidad siento que eso ayudó mucho a lograr tener pues como un impacto en esa percepción que ellas tenían frente a la salud frente al empoderamiento de su salud frente al cambio frente a ese a la aplicación de ese modelo transteórico el cambio que nos dice pues como que que hay que promover ese respeto que hay que promover es esa educación no impositiva si no 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 de realizar como esa consejería no no enfatizando los problemas o las acciones incorrectas sino como propiciando esas acciones correctas si y el 50 bueno al menos al menos del 50% tuvieron unas disminuciones significativas en la circunferencia abdominal en la presión arterial muchas bajaron ese indicador que teníamos de de certificación de riesgo de diabetes de finris bajaron bajaron el indicador en un inicio estaba en medio y bajo abajo porque pues con las condiciones de de la circunferencia de cintura y de los cambios que tuvimos tuvimos un buen impacto entonces nos basamos pues como en esa teoría de la acción planeada que propone pues como que estos cambios de comportamiento se explican porque hay una intención de la persona a cambiar porque la actitud de la persona frente a ese cambio y esa motivación está incrustada en ella o sea si yo si ellas si estaban convencidas y si querían cambiar lo hacían cierto pero realmente no estaban sometidas como a normativas de control de imposición o de darles una información y ya sino que fue fue como un diálogo y una generación de una comunidad de cambio que se creó en cada uno de los lugares estaban pues como las bases del método 10 estaba estaba toda la apropiación cultural estaba todo el compartir de experiencias y todo el tema pues como alimentario basado pues como en sus raíces y en su cultura de esta intervención pues generamos un sitio web creamos un editorial para la web hard que es la revista de la web hard y participamos pues como en las conferencias y compartimos pues como tal la experiencia que fue como una experiencia exitosa y publicamos un póster en la revista de nutrición y metabolismo en el siguiente año hoy les voy a contar algo que me pasó muy curioso porque yo dije no pues ya se acabó la intervención y yo acabo de hacer comida si esto es lo que yo quiero hacer toda mi vida en el siguiente año contamos con el auspicio de otro de otro de otro de otro ente y logramos volver a hacer la intervención comunitaria en otros tres municipios tuvimos la participación de 480 participantes este no se enfocó solamente a mujeres eran líderes comunitarios porque sentíamos esa necesidad de que fueran esos voceros y voceras que replicaran pues todos esos aprendizajes y pudiéramos aplicar pues como los principios de ser ejemplos y de tener como esas comunidades o esas bolitas de nieve que se crearan y que favorecieran pues como a esa transformación estuvimos en San Andrés Barranquilla Tuluá realizamos los 4 talleres presenciales y el seguimiento pues como por WhatsApp en estos encuentros no solamente hablamos del método 10 sino que también tuvimos espacios para mirar el tema diagnóstico temprano de enfermedad o de factores de riesgo cardiovascular y algunas metodologías para garantizar el acceso a la salud y bueno el tema de las encuestas para conocimientos de enfermedad cardiovascular y eso también tuvo una publicación un libro y el sitio web el año pasado fue muy lindo porque no solamente vimos la experiencia de volver a replicar la intervención comunitaria que ya no se llama así los espacios de diálogo comunitarios esta vez volvimos a enfatizar en mujeres y mujeres de raza negra no solamente en líderes comunitarios hombres sino mujeres lideresas de raza negra fueron 400 en Cali Buenaventura Quinto y Tumina tuvimos el acompañamiento de la UTECHE y acá están pues como algunas profes de la universidad tecnológica de Chocó realizamos los cuatro talleres presenciales yo siento que cuando se logra encontrar con el mismo grupo varias veces el aprendizaje trasciende a un aprendizaje teórico emocional del momento a un aprendizaje práctico la primera intervención fue en el 2020 y en este momento hasta fecha del 2024 nosotros todavía tenemos comunicación con las mujeres de todos esos grupos y eso garantiza pues como que se continúe vigilando esa adherencia a esos cambios y a esos aprendizajes pero también desde la práctica es porque muchas personas saben qué deben de comer o cómo comer pero no lo hacen entonces si damos una charla y se acaba la charla pues yo siento que primero no va a haber esa vigilancia longitudinal que garantice como que si pasó esa adherencia ¿cierto? esa plasticidad cerebral se logró y segundo pues no sabemos si la persona si lo hizo o no lo hizo entonces yo creo que es muy bueno cuando los procesos son más longitudinales estaba pues como en todo el tema del método 10 el diagnóstico temprano metodologías para el acceso a los servicios de la salud incluimos un tema de vacunación por el tema de las enfermedades raras y algunas enfermedades cardiometabólicas no solamente el tema de enfermedad cardiovascular hipertensión arterial sino también diabetes obesidad y otros pero a pesar de que les digo lo que les dije que yo siempre voy a preferir y voy a a insistir porque los procesos sean longitudinales y porque el acompañamiento no se haga como como la típica campaña de que bueno fuimos hicimos cinco charlas y capacitamos 500 personas y ya también siento que que es hay limitaciones institucionales gubernamentales y de recursos que a veces no permiten esos seguimientos el WhatsApp puede ser una buena forma pero pues a veces los procesos no lo permiten entonces por ejemplo el año pasado tuvimos un gran reto y es que ya tuvimos la posibilidad de hacer la intervención pero yendo una sola vez entonces decía pero cómo vamos a lograr todo lo que hemos logrado sabiendo que vamos muchas veces y que tenemos un proceso de casi un año y largo y continuamos con ellas si solamente las vamos o los vamos a ver una sola vez el enfrentarme pues como a este reto me llevó a cuestionarme como en la forma en que se debería de hacer y como pensar en cómo puedo seguir teniendo pues como esa vigilancia o ese acompañamiento no es vigilancia porque ellos no lo sienten como una vigilancia sino como no dejarlo solo ese acompañamiento que les permite saber que uno está ahí como para ellos para cualquier duda y bueno aparte de la intervención comunitaria que tuvimos en Quildo, Ismina, Tuluá y Cali que les acabo de mostrar el lenguaje a veces es muy difícil dejarlo pero si es mejor decir como espacios de encuentros no la palabra pues intervención fuimos una única vez el año pasado Arauca Putumayo Caquetá y San Andrés estuvimos con líderes de asociaciones de pacientes estuvimos con líderes realizables en San Andrés estuvimos con líderes comunitarios estuvimos con líderes en las iglesias pues como de diferentes territorios para garantizar por lo menos que lo que podríamos compartir se pudiera replicar ¿qué pensé yo o qué encontré yo de esos encuentros? que de pronto si se hacen actividades experienciales donde la lúdica el diálogo de saberes donde el compartir experiencias y resolver como esas inquietudes esas angustias que a veces ellos tienen o esas preguntas que tienen frente a los diferentes temas de salud no solamente alimentación puede generar en ellos no solamente el tema del entusiasmo la promoción ese cambio de percepción ese tema del modelo trasteórico del cambio sino que también puede favorecer y facilitar a que hay una mayor apropiación del conocimiento en ese momento teórico ¿cierto? y garantizamos a través de los grupos de WhatsApp de los entes territoriales en salud una continuidad en la comunicación para que esa comunicación siga trascendiendo de forma educativa y bueno ya en el 2004 tenemos como enfoque dos pueblos cafeteros dos municipios cafeteros está Rovira en el Tolima y pues creamos también el grupo de WhatsApp Ráquira en Boyacá que sería ya como un pueblo tradicional y la semana pasada estuvimos en La Plata también en el Tolima y vamos a ir a Barichar como pueblo pues como turístico porque muchas veces la Plata es Huila eso eso la Plata es Huila perdón perdón tuve lapsos la Plata Huila fuimos la semana pasada fuimos a a la Plata y vemos que en estas comunidades de la Federación Carretera hay muchas mujeres que ya estaban de las Rosas que pueden replicar que pueden que pueden estos aprendizajes vivenciarlos en el encuentro estar pues como en continua comunicación con nosotros pero también como enseñarlas a otras y como ellas generaron esas comunidades de emprendimiento entonces son como esa bolita de nieve que de alguna forma u otra entre comunidad se pueden se pueden alfabetizar ellas mismas se pueden como entusiasmar contagiar y como les digo replicar entonces acá está pues como la cerro ira el propósito de este año son 320 mujeres esos son los lugares como les dije tenemos la limitante este año que solamente es un taller por las condiciones propias pues también como de los requerimientos que esto implica de las movilizaciones y costos pero también vamos a enfatizar pues como el tema del método desde el cuidado como estilo de vida pero de una forma dialógica implementando el diálogo de saberes y el aprendizaje experiencial permitiendo que ellas comuniquen también como sus dudas sus inquietudes yendo un día antes y acompañando pues como también ese proceso de esa agremiación que nos cuenten como también esas realidades que nos cuenten primeramente como esas necesidades ahí tienen un espacio con un médico donde van a conversar acerca de esos factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y enfermedades cardiometabólicas entonces el WhatsApp es un medio de información la presentación es un medio de información los panfleticos que llevemos va a ser un medio de información cierto pero la idea es trascender esa información a una comunicación donde ellas puedan interactuar con ellos es bidireccional ahora estamos haciendo un tren el tren de la cultura del cuidado con las 10 culturas en este año donde no solamente ellas reciben sino que también nos dan donde también nos comunican donde también son escuchadas donde también nos cuentan cómo han logrado negociar con el tema de los hábitos de la alimentación de esas dudas que tienen y la idea es que esa información y comunicación trascienda trascienda ese proceso educativo ese proceso que busca transformar que permite problematizar esas condiciones como nos decía Adri ahorita que pronto yo no puedo cambiar con una charla pero mirar qué opciones hay para favorecer esa acción ese cambio que logre ese desarrollo de habilidades para la vida ese desarrollo de capacidades y ese cambio que logre con lo que ellas tienen y con lo que ellas son una toma de mejores decisiones entonces acá pues les muestro algunas fotos que ellas nos mandan nosotros tenemos la cultura de vitamina N y les enseñamos pues como a contemplar la naturaleza sobre todo cuando estén en un momento de estrés yo les digo que tratemos como de estar en calma de respirar de buscar pues como un entorno de hacer una pausa y cada vez que van a algún lugar acá están las de apartado todavía envían cositas está la de Cartagena me dio mucho asombro el saber que las mujeres de Cartagena casi nunca van al mar entonces ella me mandó una foto nos mandó una foto en el grupal diciendo que después de muchos meses volvió al mar porque a pesar de que lo tenía ahí no sabía ese poder que podía tener al hacer una respiración consciente al aprender a meditar al aprender a respirar y al conectarse con la naturaleza y con ella misma envían mensajes envían experiencias envían fotos se genera pues como hasta un universo vocabular donde ella nos enseña nuevas formas de decir las cosas que están vintage que son frutifantásticas que son o sea porque en la cultura de actuar con corazón de mujer no solamente se le enseña que la mujer pues se debe cuidar primero a ella y luego a nosotros sino que también es ese amor propio por ellas mismas el tema de la autoestima entonces se sienten pues súper bien eso fue en pandemia con aforo yo les muestro eso pasó la pasarela de rojo normalmente cuando culminábamos los procesos de largo aliento que teníamos pues como la posibilidad de varios encuentros hacíamos como una especie de graduación y simbólicamente hacíamos esa pasarela de rojo y cuando ellas caminaban al inicio eran súper súper tímidas eran súper como inclusive en San Andrés en Asias un poquito tipo de miedo y a finalizar el proceso y verlas aquí y verlas y verlas y 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 el y y y y y quiera comer comida rápida, sino que este plátano se lo comen frito, entonces que ellas también nos muestren esos cambios que con el aprendizaje que tuvieron en los encuentros y en los espacios de diálogo, qué cambios han hecho, entonces ya el plátano no es frito, sino que lo hacen cocido, ya hay mayor cantidad de ensalada, antes era una rodajita de tomate, ahora ya es mucha cantidad. Bueno, en estos encuentros de una sola vez empezamos los encuentros y espacios de educación con las sillitas y todo pues así súper tradicional y llega un momento donde toda su estructura se desarma, todos nos vamos para el piso, todos jugamos o todos bailamos, dependiendo de la cultura se hacen pues como diferentes aprendizajes y se dejan pues como diferentes anécdotas, entonces un juego y yo creo que esto también permite que ellos se conecten, se conecten de otra forma, desde la emoción y desde la experiencia lúdica. Y bueno, de acuerdo pues como a las diferentes bibliografías, uno puede realizar diferentes estrategias para conducir pues como esa adherencia a esas recomendaciones nutricionales, pero es súper importante que se valore y se aprecie eso que ellos ya tienen y saben, esos saberes ya propios, ¿cierto? Entonces ahí serían las estrategias simplificadoras, verificando qué hacen bien. Estrategias conducturales, que ellos identifiquen qué están haciendo de pronto de forma errónea, ¿cierto? Entonces ya luego se hacen pues como ciertas estrategias informativas y educativas para que teniendo en cuenta estos dos pasos logremos esa educación y esa transformación. Y es súper importante que las personas, en este caso ustedes, que van a hacer pues como estas, estos espacios de formación y educación, hablen este mismo lenguaje y tengan en cuenta pues como estos pasitos que trae el libro que Adri nos compartió, ese manual, porque realmente si todos hablamos en el mismo lenguaje va a ser muy fácil esa apropiación de conocimiento. Y la estrategia de combinación que es que todas las anteriores estén inmersas. ¿Esto cómo se logra? Que esta misma, en este caso pues fue un estudio con pacientes, pero que esta misma comunidad o que esta misma persona sienta que puede cambiar, ¿sí? Tenga esa percepción y sienta que eso no es algo ilograble, que esté motivado a hacerlo. Si no está motivado y si siente que no puede hacerlo, no lo va a hacer. Que pase por esas etapas del modelo trasteórico del cambio, pre-contemplación, contemplación, acción, mantenimiento, que si ve que fracasa en algún momento de ese proceso, vuelva y empiece, pero que siempre cuente con el apoyo familiar, que siempre de pronto nosotros podamos estar de alguna forma, que el sistema de salud esté articulado a nuestros procesos y que este modelo de alimentación, comparta de ellos, porque yo no le puedo decir a usted, vea, usted tiene que hacer, usted tiene que comer cinco frutas y verduras y la persona no tiene como comerla, o tiene que comerse cinco frutas y verduras de diferentes, de diferentes formas. Entonces, cinco frutas y verduras diferentes en el día. Y la persona en el campo de pronto tiene un palito de guayaba, de pronto un palito de guanana y entonces uno le dice, no, es que son diferentes porque tiene que variar. Entonces hay que mirar qué tienen y que él también diga, vea, yo siento que estoy fallando en esto, yo puedo hacerlo de esta forma, yo siento que lo puedo hacer, yo veo la importancia en hacerlo, yo reconozco que me gusta o que es fácil de hacerlo porque usted me contó la forma como normalmente se suele hacer o se hace de forma inadecuada, o yo identifico que mi plato es mucho arroz o yo identifico que mi plato no tiene ensalada. Ellos mismos saben en qué pueden estar fallando y ellos mismos si logran ese momento como de entusiasmo, motivación y percepción del cambio, lo logran identificar y cada uno va a ser diferente. Entonces no es como, no vamos a comer fritos, pero muchos no comen fritos o muchos no tienen aceite para comprar fritos, pero la diferencia es que ellos tienen más cantidad de harinas. Entonces es como también dejarlos hablar, dejarlos hablar para conocer esas realidades de cada uno. Ahí se me salió, qué pena. Entonces, entonces es súper importante esos grupos de apoyo, que siempre estén pues como apoyados de sus familiares, de sus pares y que sean como, se vayan con ese sentido de yo aprendí algo y voy a empoderarme para ser ejemplo y lograr que otros cambien. Es súper importante que estas intervenciones directas en las poblaciones se intervengan a través de políticas públicas. Entonces ustedes tienen un rol súper importante para garantizar pues como ese acceso a ese conocimiento y para llegar a esas poblaciones más alejadas. Y realmente la ausencia de esa educación para la salud y estilos de vida es un determinante muy significativo para asegurar la preservación de la salud. Entonces desde la Fundación Colombiana del Corazón pues tenemos muchos cursos, tenemos el YouTube donde pueden ver muchos videos, tenemos libros, estamos siempre dispuestos y prestos pues como a compartir la información que tenemos porque en nuestros sentidos educar, educar, articularnos con diferentes sectores para llegar a muchas, muchas poblaciones y que podamos garantizar que el cuidado de la vida sea la esencia. Cualquier duda pues ahí está mi correo, también me pueden contactar a través de Adri, si Adri también requiere, o desde el Ministerio de Salud requieren pues como algún acompañamiento, cuenten con estas experiencias, cuenten también con estos aprendizajes porque es un ensayo error. El libro siento que tiene muchas bases y que me hubiera gustado tenerlo en el 2020 cuando empecé porque es como el manual coquito de nutrición, tiene enlaces, tiene recomendaciones, tiene de forma simplificada mucha información que uno a veces no logra tener cuando va a empezar a armar estas propuestas y proyectos de trabajo con la comunidad. Entonces aprovechen, aprovechen el manual porque está muy bueno, porque tiene muchos documentos de información y referenciación y bueno, muchas gracias por su escucha. Gracias Leani por acompañarnos en este espacio, gracias también por esas palabras. Sí, como les decíamos hace un rato, una presentación no es, y ese es el alcance, no es una guía de dietoterapia ni mucho menos porque para eso nuestras colegas expertas ya en la parte clínica le han trabajado mucho a eso y están las recomendaciones como tal. Pero si era dejar, el objetivo es eso, dejar esas recomendaciones para los profesionales de la salud y muy pertinente tu presentación. Muchas gracias Andrita y te doy la palabra. Y me uno a las palabras de Adriana, gracias Leani por socializar esta experiencia tan significativa para estas intervenciones que se proponen y que todos los interesados y las personas que están aquí conectadas sabemos que tienen esa vocación de poder llegar con la información para la salud a las personas. Y cómo esta experiencia que nos muestra desde la Fundación Colombiana del Corazón nos trae unas ideas adicionales de cómo abordar de mejor manera. Bueno, en este espacio vamos a dar unos minutos para sus preguntas, inquietudes, intervenciones o aportes adicionales que tengan en relación a estas dos conferencias que hemos tenido el día de hoy. Entonces pueden ir levantando sus manos y les vamos a ir activando para que puedan participar, hacer sus intervenciones o sus preguntas de manera muy concisa, muy corta, por favor. Entonces aquí vamos a ir dando la palabra. Enya, adelante, ya puedes activar tu micrófono. Gracias. Buenos días, ¿me escuchan? Aló, muy buenos señores, me escuchan. Adelante, buenos días. Bueno, primero que todo felicitarlas, muy agradable las conferencias, las intervenciones de las expertas. Gracias por la oportunidad y por todo este esfuerzo que se hace para enseñarnos. Me gustan estos temas y me identifico de verdad que en la parte de educar, de sensibilizar y de que las cosas sean mucho más lúdicas, el aprendizaje con las comunidades o con los grupos que se tengan para llegar con estas acciones de prevención. Bueno, ¿qué me preocupa? Yo por lo menos viví una experiencia de tener problemas de obesidad, de familia, de diabetes y de cáncer y la verdad el testimonio está en que hay que saber alimentarnos, no comer por comer, sino saber alimentarnos. Y eso queda muy claro y se reducen muchísimo los factores de riesgo. Por otra parte, me preocupa que es que hay que hacer un llamado desde el nivel nacional para que, si bien es cierto, la Red Papaz ha hecho un gran aporte de identificar en las tablas nutricionales de los alimentos. Y eso casi que, o sea, lo debemos enseñar en los semilleros que son los niños, que son los acompañantes en las compras, en los almacenes de donde salimos, identificar en la tabla los contenidos, los que no son saludables. Y ya el sello lo permite a uno identificar, pero ¿cuál es la preocupación? Estoy viendo que los almacenes ya no están, ya no, o sea, no han alternativas, sino todo es no saludable. Y venían unas marcas que ofrecían cero sodio, cero azúcar y cero colorantes y todos estos contenidos y no los volvieron a atraer. Algo está pasando y se están, están como aprovechando y como que uno se ve uno presionado. Yo no lo compro, pero veo que la gente se ve casi que obligada a llevar la comida con sellos. Sí, los alimentos que habían y ve uno como la preocupación de la gente de buscar cosas saludables, pero es que no están trayendo los alimentos que en la tabla nutricional especifican cero sodio, cero azúcar. Entonces eso es preocupante. Hay que hacer otro ejercicio también de, si bien es cierto, los identificamos, pero traigan los otros productos que sí cumplen. Pero nos estamos quedando en las estanterías solo por los sellos. Ese es como mi, y muchas gracias y continuaremos en estas jornadas que están programadas. Desde Villavicencio, el del municipio. Muchas gracias. Voy a, lo mismo, reflexiones. Yo les decía hace un rato que quizás en estos espacios nos quedan más preguntas que respuestas. Y claro, ese fue todo un fenómeno. Fue, por ejemplo, darnos cuenta que productos que nos hacían la promesa de ser saludables, ciertas marcas que no vamos a mencionar en este espacio, resulta que tenían sellos. O sea, cuando la normatividad salió y la industria de alimentos se abocó al ejercicio de poner el etiquetado frontal, o sorpresa que algunas marcas que nos hacían esa gran promesa no lo eran tanto. De tienen al menos un sellito por ahí. Es un proceso, y usted lo ha dicho, es un proceso, es un proceso que demanda un trabajo colectivo, por supuesto, desde el nivel nacional y todas las políticas públicas en torno a estos temas. Pero es un camino, digamos, es un camino que debemos transitar todos como sociedad. O sea, el cambio no lo hace solamente la formulación de una política pública. El cambio y la transformación de pensamiento se hace con procesos como los que estamos hablando hoy, de ese rol que tenemos nosotros como formadores, como profesionales que hacemos ejercicios de educación para la salud y de educación alimentaria y nutricional. Ahora, en territorio yo creo que hay una ventaja enorme, yo creo que mis colegas Sandrita y Liana no me dejarán mentir, a propósito del meta que es territorio acá, mi colega Sandrita es enlace territorial para allá, la vuelta a la plaza, la vuelta a, es decir, mientras en la formulación de política pública del nivel local decimos, venga, ustedes por qué no se piensan en que tengamos las dinámicas de mercados locales, desde mercados con vecinos, incluso hay territorios que hacen cuestiones en pandemia, se abocaron a hacer, por ejemplo, temas de trueque y demás, de estas prácticas ancestrales también que había. Eso es del traer de la política pública, los tomadores de decisiones, bueno, también como sociedad, se trata de la exigibilidad de este derecho, ¿no?, de una alimentación, una alimentación saludable, y en esa medida, pues claro, generar esas propuestas innovadoras. Entonces, bueno, en territorio está esa posibilidad de que podemos tener alimentos frescos en estas dinámicas de mercados locales, de todas estas dinámicas de cómo en los entornos de vida cotidiana logramos traer los alimentos propios del territorio, ¿sí? Por supuesto, eso es un tema enorme y tiene tantos matices, tanto de largo como de ancho, pero como en todas las acciones también empieza por nosotros mismos, ¿no? El tema de tener ya unos chicos, porque tú lo mencionabas, quédenla, quédenla, y es unos chicos que ya están cuestionando y diciendo, hey, esto tiene unos sellitos que dicen que no son tan buenos, ¿sí? Empezamos a ejercer también como sociedad cierta presión. En este tema de la industria de los alimentos, por ejemplo, es para que reformulen sus productos, en otros países donde se ha tenido esta política, digamos, de etiquetado frontal de alimentos, la industria ha tenido que reformular sus productos, ¿sí? Si quieren comercializar, pero también es como promovemos el volver a la plaza, en volver al supermercado, en volver a tener ese gusto por elegir unos alimentos saludables donde uno mira, por ejemplo, una fruta, su olor, su sabor, su color, todo ese tipo de las características organoléctricas que tienen los alimentos y cómo desde allí también hacemos de esto un potencial innovador para volver a traer como ese reconocimiento a estas nuevas generaciones de esos alimentos que fueron saludables y las frutas y las verduras por sus colores, tamaños y todo nos permiten mucho este tema de poder generar acciones innovadoras de información y comunicación. No sé si mis colegas quieran complementar ahí alguna, con algún aporte. Algo puntual, Adri, pues de acuerdo con todo lo que dices, algo puntual que de pronto pudiera adicionar es que el tema de la soberanía alimentaria en los territorios todavía rurales, el promover el hecho de que las personas cultivan sus propios alimentos, tengan su huertica y produzcan también sus propios alimentos, porque por ejemplo, me decía una de las mujeres de las rosas, la plata huila, que ella hacía el pan y le gustaba tanto el pan que lo hacía y se lo comía todo. Entonces, es también como mirar el tema de porciones, cantidades, cómo lo preparamos y le agregamos avenida, o sea, como esos tips y recomendaciones aplicados como también a lo que tienen en casa y que podamos también aprender hacer esas recetas que se puedan de pronto conservar, torticas de lenteja, torticas de garbanzo, para evitar como que vayamos y compremos pues como todos esos alimentos ultraprocesados. Listo, muchas gracias. Vamos a dar la palabra a la siguiente persona, la estimada Tania Cortés. Ya puedes abrir tu micrófono. Muy buenos días. Primo de todo reconocer el trabajo que tu organización en tantos años alguna vez nos acompañaron acá en Villavicencio y de la Secretaría de Salud Municipal. Me pareció muy importante la experiencia vivencial que comentas como herramienta didáctica. Cuando dices experiencia vivencial es de la vivencia de pacientes, de los pacientes que han logrado hacer el control de sus enfermedades crónicas y se llevan con experiencia o lo trabajan como casos de vida, como uno llama en salud casos clínicos. ¿Cómo en la metodología hacen el ejercicio de la experiencia vivencial? Yo quería como un poquito me dieras luz sobre eso. Gracias. Muchas gracias Tania por hacer la pregunta. Pues las vivencias es que cada una de las culturas tienen actividades lúdicas, actividades lúdicas como por lo menos lo vieron en el Arauca. Ellos mismos nos enseñaron a bailar. Ellos mismos en los diálogos de Sabere nos cuentan desde sus experiencias de vida qué les ha funcionado. Y entre todos hacemos como carteleras y recorderis de qué les ha servido a cada uno para aprender de ellos mismos, de sus mismos compañeros y de sus mismos colegas. Adicionalmente también se llevan casos en la cultura de actúa con población de mujer, se lleva el caso de una mujer con ciertas realidades que pueden pasar en la zona porque antes de llegar al territorio nosotros hablamos con los líderes y con una persona de la población para que nos cuente, para que nos hablen, para que nos nutran como esas realidades propias del territorio y hacemos un caso clínico muy sencillito donde metemos cada una de las culturas y ellos mismos dan respuestas sobre soluciones que podríamos darle a Doña Juana en cuanto a la exposición de humo de tabaco, en cuanto al tema de la cocina con leña, o en cuanto al estrés, en cuanto al ser madre soltera. O sea, todo lo focalizamos a ellos y desde la realidad. Obviamente cada cultura tiene una introducción científica, o sea, nosotros no vamos a decir, bueno, llegamos a la cultura del movimiento, vamos a bailar, no. Les explicamos por qué moverse es importante, les explicamos de una forma sencilla y cotidiana porque pues muchas personas no tienen pues como el perfil de profesional de la salud porque son intervenciones en comunidad, ¿cierto? Entonces no le hablamos en un lenguaje técnico y clínico y de esa forma pues como que hacemos cada una de las intervenciones. Muchas gracias, Eliane. Muchas gracias. Gracias, Tania, por tu intervención. Y vamos a darle la palabra a Inés Sofía. Adelante, Inés Sofía, ya puedes activar tu micrófono. ¿Me escuchan? Sí, señora, adelante. Ah, gracias, muy buenos días. Bueno, primero que todo felicitar al equipo. Muy interesante, muy didáctica y pedagógica las experiencias que se presentaron. Y pues solamente un minuto para decirle de acuerdo a la pregunta que hizo la anterior colega y lo que efectivamente respondió Eliane. Esos son abordajes antropológicos, desde el método cualitativo a la investigación y que permiten conocer a través de historias de vida, a través de todos los grupos focales, cómo son realmente esas formas de vida, esas perspectivas, esos imaginarios que marcan mucho en la salud de la población. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta que efectivamente hay unos métodos, el método 10 del cuidado, yo les pregunto, ¿qué pasa con las poblaciones, y más que todas las poblaciones, los colectivos, como las que se encuentran en la alta ruralidad, mujeres, inclusive hombres, y muchos niños que trabajan en el campo, en que no hay vacaciones, vacaciones como tal, como se contemplan hoy en día, ¿cuáles son las indicaciones que ustedes, de pronto, si han tenido la experiencia, le dan a ellos para que se abstraigan del día a día y puedan llegar a disfrutar de pronto del paisaje? Bueno, muchas gracias por el aporte. Gracias. Muy lindo. Y por la pregunta. La cultura del cuidado en vacaciones no solamente es de los 15 días de vacaciones y que uno se vaya del lugar. Vacaciones también incluimos el tema de descanso, vacaciones también incluimos el tema de sueño, vacaciones también incluimos el tema de recomendaciones de pausas dentro de las jornadas. Y como les dije, todo se articula. Entonces también les enseñamos a apreciar y a ver lo que ya se vuelve paisaje. Entonces en este caso, para las comunidades rurales, como lograron ver que hemos ido de pronto a lugares alejados, hay mucha riqueza natural. Entonces también les enseñamos, en lugar de ver lo cotidiano, a observar de una manera consciente e intencional cada una de las maravillas que tienen, de las maravillas naturales y a que las cosas no se les vuelva paisaje. Les enseñamos a descansar en medio de las jornadas cotidianas, porque pues muchas veces la gente dice, no, yo cuando salga de vacaciones voy a descansar. No, yo cuando me jubile voy a descansar. No, yo cuando... No, tenemos que descansar todos los días. Tenemos que dormir todos los días. Tenemos que entender que en la jornada también hay que hacer pausas para descansar. Y sí, pues básicamente lo que hacemos, como les dije, todo es un diálogo, les llevamos casos, dependiendo de la realidad de cada situación. Les enseñamos como las situaciones que pueden presentarse y entre ellos buscamos cada una, cada uno, en cada encuentro soluciones, porque no se puede generalizar. Entonces, por ejemplo, si vemos que una problemática que nos dice el líder o la vocera comunitaria es como la tuya, que dices que no descansan, es como también llevarles esa sensibilización de que el descanso no es solamente cuando el profesional de la oficina sale 15 días a su casa y se va para el sillón. No, el descanso es cuando el agricultor termina a las 4 de la tarde, se quita las botas, tiene una práctica de cuidado porque se lava los piecitos, va y escucha un ratito el sonido de los grillos, se levanta en la mañana y inhala profundamente el rocío de la mañana. Les enseñamos a tener esa conexión consciente con la naturaleza. Desde la fundación, uno de los cursos es prescriptores de vitamina N y es como volver a lo básico, no solamente si yo cuido la naturaleza para que no haya contaminación, sino como también me conecto con ella y hago de mi vida una conexión constante y consciente que me permite estar en el aquí y en el ahora. Entonces, dependiendo de cada situación, uno va cambiando la experiencia, el caso, pero realmente yo siento que las ruralidades tienen una riqueza muy bonita y que muchas veces para ellos no son conscientes de que las tienen. el poder cultivar sus propios alimentos, el poder cocinarlos, toda esa sabiduría medicinal en plantas, todos esos tipos de preparaciones, es muy valioso, es una riqueza y un grupo poblacional de trabajo muy bonito. Gracias, Liany e Inés Sofía por la intervención. Acá también, en el amanito levantada, María del Rosario Ramírez, adelante. Buenos días, excelente la charla y la capacitación, pero que tengo una duda. A mí me preocupa mucho que como sale tanto youtuber, tantas personas hablando por redes sociales, que coman esto, que coman lo otro y hay mucha desinformación que es verdad y que no es verdad. Entonces, uno oye a los hijos decir, no, es que dice, por ejemplo, que la lechona y el tamal todos los días es la mejor grasa. Entonces, a ver cómo está impactando en las enfermedades no transmisibles, en las crónicas, que es verdad y que no es verdad. Esa es mi inquietud. Gracias, Don. Bueno, aquí yo creo que los dos tenemos mucho que decir. Sí, de hecho, como lo vieron en la programación general de las cinco sesiones, vamos a tener un conversatorio muy interesante el 27 de septiembre, donde vamos a abordar ese tema, ¿no? De quiénes son los influencers en el tema de la alimentación. ¿Quién le está hablando a nuestros jóvenes, por ejemplo, sobre pautas de alimentación? Y en la presentación lo decíamos cuando estábamos presentando esta parte del documento, esta primera parte del documento que hicimos aquí desde el Ministerio de Salud. Es eso, bueno, nosotros tenemos un reto enorme como profesionales de la salud, pero también todas aquellas personas que estamos interesadas en la promoción de la alimentación saludable desde la orilla en la que estemos, desde la prestación de servicios de salud, desde los colectivos comunitarios, desde la comunidad, y claro que tenemos un reto ahí, ¿sí? El reto, por ejemplo, de estar actualizado también en cómo usamos estos medios digitales y miren que la experiencia que nos presenta Leani tiene mucho que ver con eso. Cómo nos acercamos con la gente a través de esas cuestiones que ya están ahí y ya tenemos que hacer un proceso de adaptación, ¿cierto? Y de eso es que nos habla la innovación y que es una de las recomendaciones que tenemos allí en el documento respecto a cómo tenemos que ser innovadores en ese sentido, de buscar nuevas formas de hacer las cosas, que es una frase célebre de nuestro equipo de modos, condiciones y estilos de vida saludables para quienes nos han escuchado en otros espacios, ¿cierto? De repensarnos las acciones que hacemos en el día a día, ¿sí? Entonces, todo por eso el tema de conocer la cultura de la que vienen nuestros pacientes en la prestación de los servicios de salud, por ejemplo, ¿sí? No podemos, y la evidencia lo decía cuando hicimos la revisión, muy juiciosa para ese documento, la evidencia en el marco de la investigación cualitativa decía cosas como esa, o sea, es que muchas veces las personas van a donde los nutricionistas o no van porque simplemente son generadoras de recetas, ¿no? De hojitas de recetas, de recetas. Entonces, ah, eres paciente diabético, ah, mira, toma tu hojita y llévatela. Sin un conocimiento previo de quién eres, de quién, con quién es que estoy conversando, y Diany también lo mencionaba en su presentación, la necesidad de escuchar al paciente. Claro, tenemos todas las dificultades, los 20 minutos de una consulta, la llegada a una consulta especializada en nutrición en nuestro sistema de salud no es tan fácil como quisiéramos, no es tan fácil, pero precisamente de eso se trata este documento, ¿no? De dejar unas recomendaciones iniciales, digamos, para ir avanzando en estos temas, ¿cierto? Y que no lleguen los pacientes ya a la consulta especializada en nutrición, pues sin tener, sin como, es decir, sin que no haya un reconocimiento también de quiénes están allí como personas y como colectivos. Ese es un poco el llamado, yo creo, tanto el que hacemos desde el documento aquí del Ministerio, como, miren, que tuvimos puntos, si ustedes estuvieron muy viciosos desde el inicio, ahí tuvimos puntos de encuentro conjuntos, ¿no? Con la presentación de Diany y esta invitación a que pensemos formas distintas de hacer las cosas desde la orilla en la que estén. Eso es, no sé si quieras agregar algo, Diany. Yo creo que como referentes también deberíamos de hacer una campaña que no coman cuentos, mentiras, no. Realmente todo se debe basar en la evidencia y el hecho de que tengan tantas libertades en redes sociales para hablar personas que nunca han pasado por una escuela de nutrición sobre nutrición, que se satanice los alimentos naturales de una forma en la que ya la gente no sabe ni qué comer, ya está el agua, que no es un aliento, pero es algo que nos hidrata, también la satanizan, es súper importante. Entonces, es también como dentro de este marco dejarles ese mensaje cada que nos encontremos, que no crean, muchas personas campesinas, lo único que tienen es el huevito o la leche de la vaquita. En estos días, cuando fui a La Plata, conocí a Karen, ahorita te mando foto de Karen, una vaquita que tenía el señor, y el señor no se toma la leche de la vaca porque le dijeron que la leche era mala. Entonces yo digo, pues y entonces el calcio que vas a consumir, ¿dónde lo estás consumiendo? Porque tampoco da para comprar otro sucedáneo o tomar suplementos, y eso es lo que a veces promueven, no coma alimentos, pero ven, comete este suplemento, este batido, esto, esto y esto. Entonces hay que mirar, aprender a mirar, abrir bien los ojos y mirar si este profesional sí me está educando para comer bien y natural o realmente tienes montado un negocio, y en su mayoría es eso. Pues yo creo que ahí nos toca a quienes estamos trabajando pues generar ese nivel de conciencia y dialogar con ellos y escucharlos porque cuando uno los escucha ve la problemática en la que estamos. Así es, así es, y es increíble que en un país como el nuestro con la diversidad que tenemos, ahí sí la biodiversidad que tenemos de alimentos sanos, digamos, sanos, naturales, frescos, ¿sí? Con el mínimo de transformación pues es incoherente que pasen estas cosas. Entonces, claro, ser muy, muy innovadores a la hora de formular esas estrategias de educación alimentaria y nutricional y bueno, esa es la idea también de este documento, de este conversatorio y yo creo que en horas del tiempo y dando cumplimiento a estas dos horas, quiero agradecer enormemente a nuestra invitada, Leanne, gracias, hermoso por estar, compartir este espacio. Ahí está, dejamos en el chat el link para que ustedes tengan acceso al documento. Muchas gracias porque esta es la hora final y todavía tenemos ciento, casi doscientas personas todavía conectadas, eso dice mucho también del espacio. Muchas gracias, como les anunció Sandrita al inicio de esta sesión, vamos a tener cuatro sesiones más, es decir, todos los viernes de septiembre vamos a encontrarnos misma hora, mismo lugar, mismo link para quien lo necesite. De hoy en ocho, interesantísimo porque vamos a hacer el abordaje también de este documento que ya tiene un poquito más de tiempo que el de alimentación pero que también fue construido en la misma dinámica con toda la rigurosidad del caso y vamos a hacer esa primera parte, vamos a enfocarnos de hoy en ocho en la promoción de la actividad física en enfermedades no transmisibles. Entonces, de nuevo, muchas gracias, gracias a todas las personas que se conectaron en todo el país, gracias a los compañeros del grupo de crónicas y de nuestro grupo de Nuevas Condiciones y Estilos de Vida Saludable y bueno, Sandrita, te cedo la palabra para el cierre. Bueno, muchísimas gracias a todos por su conexión, su participación, esperamos que estos espacios de conversación, de encuentro alrededor de estos temas tan importantes como son la alimentación saludable y la actividad física sea de su interés y logren poder utilizar esta información en sus intervenciones allí, en cada uno de sus territorios y en cada uno de sus intervenciones profesionales. Entonces, nuevamente, Liani, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, por traernos esta experiencia tan significativa para este espacio, efectivamente, pues, a Adriana por su socialización de este documento técnico y a todo el equipo de trabajo del ministerio y los invitamos para que nos acompañen nuevamente dentro de ocho días con el tema de actividad física. Todas las sesiones nos vamos a vincular con el mismo link y cuando tengamos las piezas comunicativas se las vamos a compartir efectivamente. A los correos que ustedes registren en la asistencia también después de todas las sesiones les haremos llegar en la carpeta, un link de la carpeta Drive donde estarán las memorias de las cuatro, de las cinco sesiones que tenemos programadas. Entonces, muchas gracias y feliz día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias y feliz día para todos donde quiera que se encuentren. Gracias. Gracias, Leani y gracias a todo el equipo del ministerio. Feliz resto de día. Gracias. Un abrazo a todos.